Continuamos hablando de fútbol porque en dos días hemos tenido dos renovaciones. Tras el anuncio de la continuidad de Rafa Roldán, el club de nuevo mirador comunicó ayer por la tarde que prolonga también su contrato al defensa central Juan Rodríguez, uno de los pilares de la defensa albirroja. El zaguero es un fijo en el equipo de Lolo Escobar que está entre los menos goleados de toda la primera federación. Según un comunicado emitido, como decimos, en el día de ayer por la entidad de manera similar a como lo hizo el lunes con el malagueño Roldán, el club hizo oficial la renovación deseándole las mejores de las suertes y comunicándole que por objetivos la temporada 2024-2025 vestirá de rojo y blanco en el nuevo mirador.